El dirigente Joel Martínez anunció para mañana el inicio del campamento contra la corrupción administrativa que tendrá una duración de tres días en el Parque Duarte de esta ciudad. Bueno, nosotros queremos invitar al pueblo de San Francisco Macorí para que mañana, a partir de las 10 de la mañana, todos nos demos cita ahí frente al Ayuntamiento Municipal en el Parque Duarte donde se iniciará lo que es un campamento por tres días, miércoles, jueves y viernes. Y en este campamento estamos exigiendo la salida inmediata del alcalde municipal de San Francisco Macorís y estamos exigiendo que el Ministerio Público instrumente el expediente acusatorio contra Rafael Rodríguez y los demás implicados de Falco Millonario del Ayuntamiento Municipal por entender que los recursos que se robaron de ese ayuntamiento le quita mejores condiciones de vida a cada uno de los franco-macorizanos y franco-macorizanas. También en ese campamento tiene como objetivo reclamar las reivindicaciones más sentidas de San Francisco Macorís como son el Hospital Especializado, el Encache de la Cañada Grande, un programa de asfaltado para San Francisco Macorís, la carretera de Atabalero. NTN y Dalmis Arias